En unos días se va a celebrar el quinto centenario de uno de los hitos que cambiaron el transcurso de la historia. El 10 de agosto de 1519, Fernando de Magallanes partió de Sevilla dirección a las Islas Mólucas en busca de especias. Una expedición que tres años después se convirtió en la primera vuelta al mundo surcando los mares. Una gesta que Andalucía recuerda en actos, exposiciones, conciertos o conferencias, porque entonces el centro del mundo se encontraba aquí, en Andalucía. ¿A qué suena la aventura marítima más asombrosa de la historia? En el piano de David Orantes aquella formidable empresa suena a tormenta, valentía, muerte y misterio. Acordes que nos devuelven los ecos del oleaje, la gloria, el hambre, la riqueza o el miedo. Océano en estado puro. Por eso, en la pasada bienal, el puerto de Sevilla se llenó de seguidillas, soleas y tanguillos. Soberbia, sinfonía, flamenca para conmemorar una hazaña que cambió la faz del mundo y el modo que hasta entonces teníamos que contemplarlo. Toda aventura requiere de un lugar y un nombre específicos para dar comienzo. Me presento. Me llamo Fernando de Magallanes. Llegué a Sevilla en el año de 1517, atraído por ser esta ciudad puerto de Indias y porque desde aquí podría llevar a cabo mi proyecto que había sido reiteradamente rechazado por el rey de Portugal. Mi proyecto es simple. Estoy convencido de que existe otra ruta marítima para llegar a las Islas de las Especias. Señor Fernando. Señor Fernando, venid por aquí. Fernando, Fernando. Mi nombre es Fernando. Me gusta más en portugués. Fernando. Los reinos de España y Portugal eran por entonces dueños absolutos de un mundo nuevo y pugnaban por un reparto de sus mares y océanos en un difícil equilibrio geopolítico. Era un reparto del mundo que esto se impresiona hoy día. La mitad para España y la otra mitad para Portugal. Sin embargo, Magallanes intuyó la posibilidad de que las Molucas, las Islas de las Especies, estuviesen en el hemisferio español. Y por eso se vino a España, que tengo que convencer a Carlos I en Sevilla, que había posibilidad de llegar a la Tierra de los Molucas navegando hacia Occidente. A la búsqueda de las especias, cuyo valor y precio eran superiores al oro. Mirad. Este es el oro que movía los intereses hace 500 años. Se llama pimienta. Tenemos también clavo, canela, nuez moscada, etcétera, etcétera. Su valor en aquellos tiempos era desmesurado. Pues bien, este tesoro se encontraba en lejanas islas, allén de los mares, y había que ir a por él. En esa implacable partida de ajedrez que España y Portugal dirimen sobre los océanos del planeta, cualquier estratagema se considera legítima, incluida la manipulación de cartas náuticas para desorientar al contrario. Un ejemplo es el Atlas Miller, confeccionado por encargo de la corona portuguesa meses antes de la partida de Magallanes. El Atlas se conserva en la Biblioteca Nacional de París, pero la editorial Moleiro ha realizado una réplica casi indistinguible del original que ha sido recientemente expuesta en el Alcázar de Sevilla. Estamos hablando del Atlas más importante de la historia de la cartografía, por la riqueza y la sustosidad de ese mapa, donde están las pinturas flamencas más bellas y más ricas de toda la historia. El Atlas Miller es un extraordinario ejemplo de contrainformación. Muestra un mundo inventado, pero minuciosamente descrito, para confundir a la corona castellana. Océanos sin salida, rodeados de tierras al este y al oeste, lo que haría imposible circunnavegar el mundo. Una de las razones por las que el mapa es tan rico es porque ese mapa estaba destinado para que llegara a las manos del propio Carlos I y el principal objetivo no era otro, sino el de disuadir a los españoles y que no llevaran a cabo la expedición que se estaba preparando precisamente aquí en Sevilla. El engaño, sin embargo, no logró su objetivo. Una carabela y cuatro naos, entre ellas la Victoria, partirán de Sevilla el 10 de agosto de 1519, con 325 hombres a bordo y provisiones para dos años. La operación, previa a la partida, que se completará en Sanlúcar de Barrameda, debió ser todo un alarde de organización y logística. Visitar esta bodega de Jerez es la mejor manera de entender cómo y con cuánta precisión se estivaron aquellos navíos. La forma de colocar en bodega era esta. Daros cuenta que es la misma forma que se colocan los cañones. Y de hecho, cada fila, porque en bodega se llama andana, como los cañones, la andanada. Van puestos de esta forma y de esta manera. Y van sujetos como aquí, con calzos. Se llevaron alubias, se llevaron legumbres, se llevaron salazones de pescado, carne. Cuidado que la carne va viva. El vinagre es importante, el aceite es importante, el trigo y, por supuesto, el vino. El vino de Jerez es el único que va. Y después van, como no pueden llevar fruta, pues van almendras, van pasas, todo seco. Higo seco, carne de membrillo, que era muy aficionado magallanes. Sota, caballo y rey, porque es lo único que ellos pueden llevar, claro, evidentemente. Eso trae un problema adicional que es el escorbuto, claro. Las provisiones se revelaron insuficientes muy pronto. Pero ese no sería el único problema. En marzo de 1520, un intento de rebelión duramente castigado por magallanes ensombrecerá la convivencia. Cuando poco después la flota se interne por primera vez en los laberínticos canales del cono sur, la NAO San Antonio abandona y huye a España. Con ella llegarán a Sevilla las primeras noticias sobre la búsqueda de un paso al otro lado del mundo. ¿Y encontraste el estrecho que une el Atlántico con las Islas de las Especias? Decían que sí, aunque no estábamos seguros. ¿Y eso? Nos adentramos, pero aquello era un laberinto. Ríos, canales, era interminable e inabarcable. Íbamos, volvíamos, decían que tenía que ser el canal. ¿Creéis que ese era el paso para las Islas de las Especias? Allí no ha estado nunca nadie. No hay inteligencia que pueda afirmarlo. En noviembre de 1520, la flota de magallanes encuentra por fin un paso hacia el Pacífico. Ha sido bautizado porque se adentran en un océano de aguas tranquilas y vientos bonancibles. Sin embargo, el júbilo dará paso a la angustia. Se avecinan 10 meses de navegación errante y despiadada por el océano más grande del mundo, sin alimentos a bordo ni tierra a la vista. Es una expedición que está al límite de la locura, ¿no? Porque lanzarte a un Pacífico sin un abastecimiento... ...complicado. Muy complicado. Eso fue, creo, un error de magallanes, posiblemente. El Pacífico es un océano inmenso, pero no está completamente vacío. Tiene algo así como 3.000 islas. Pero la ruta seguida por magallanes, por extraña casualidad, le llevó a las Filipinas, donde magallanes encontró la muerte. Murió en combate, en la isla filipina de Mactán, el 7 de abril de 1521. Y es aquí cuando la historia da un giro inesperado, arriesgado y magistral. Elcano renuncia a regresar a España desandando el camino y decide seguir navegando hacia el sudoeste, seguro como estaba, de poder completar por primera vez la vuelta al mundo. Creo que no se ha valorado la capacidad y la genialidad de Juan Sebastián del Cano. Fue un marino vasco, sencillo, pero con gran conocimiento de los mares, que se dio cuenta de que se puede dar la vuelta a una esfera y da lo mismo navegar en una dirección que en otra. Pero no es que se ha llegado al Pacífico. Es preferible seguir utilizando los vientos favorables para hacer esta hazaña realmente magnífica que el Cano llevó a cabo. Naturalmente, sin dejar atrás las especias, el motivo primordial del viaje. En la isla de Tidora encontraron tanto clavo y de tanta calidad que aquel cargamento, por sí solo, hizo inmensamente ricos a los supervivientes de la expedición. Es verdad, mentira, ¿verdad? Como si hoy me llegara un yate cargado de lingotas de oro. Lo mismo. Una expedición de tres años, un mes y dos días, a lo largo de 75.000 kilómetros, en tres océanos diferentes, revelarán la verdadera escala del planeta. Pero el coste en vidas fue inmenso. Así pues, y con la perspectiva que da el tiempo, ¿la expedición fue un éxito o fue un fracaso? Las dos cosas a un tiempo. Partieron unos 325, 330 hombres. Regresaron 17. Se habían cinco naves. Resol una. La victoria. Aquilo fue, en un punto de vista estadístico, un fracaso. Sin embargo, lo más importante de todo es que hemos dado la vuelta al mundo. Una hazaña del cano. Y fue un hecho de la historia de España, realizado por marinos españoles, con navíos españoles. Y esto, en cierto modo, nos debe satisfacer. Y tenemos obligación de celebrarlo, de recordarlo, con especial cariño, aquí en Sevilla. Puesto que la vuelta al mundo constituyó en llegar de Sevilla a Sevilla. De nuevo Sevilla. Y de nuevo la música. Bueno será despedir nuestra aventura recordando a aquellos que fueron capaces de culminarla. Los pilotos Francisco Albo, Miguel de Rodas y Juan de Acusio. El cronista Antonio Lombardo, alias Pigafetta. Los marineros Nicolás el Griego, Miguel Sánchez de Rodas, Antonio Hernández, Francisco Rodríguez y Diego Carmena. El artillero Hans de Aquisgrán. El barbero Hernando de Bustamante. Los grumetes Juan de Arana, Vasco Gómez y Juan de Santander. El paje Juan de Zubieta. Y por supuesto, Juan Sebastián de Elcano, capitán de la NAO Victoria y el primer navegante que circunnavegó el planeta. Terminamos así el programa de hoy, el último de esta temporada, pero la semana que viene comienza una selección de los mejores reportajes de los reporteros. Recuerden también que todos nuestros programas y reportajes los pueden ver a partir de ya en la página web canalsur.es. Les esperamos el próximo sábado. A la misma hora, sean felices.